Esta es otra de las culebrillas otoñales que han entrado, ya es como os decía antes hay poca noticia y nos estamos entreteniendo con estas tonterías. Bueno, este es del Confidencial y nos cuenta. Madrid no puede declarar persona non grata a Pablo Iglesias. ¿Es una mezquindad aprovechar una situación de poder para agraviar a alguien poniendo en su contra a su propia ciudad? Pues sí, efectivamente. Esta es una historia de Alberto Olmos que está muy bien, porque esto es una tontería que se le ha ocurrido a Ortega Smith por unas declaraciones que tuvo. Hubo un calentón de estos de Pablo Iglesias contra la Policía Municipal que a mí francamente me pareció muy mal, porque lo que dijo era el típico disparate de los suyos. Pero bien, pues que la Policía Municipal le denuncie y creo que varios sindicatos de policía ya lo han denunciado y que el juez o la jueza determine si cometió o no cometió una injuria. Eso ya se verá en sede judicial. Entre tanto, a Ortega Smith, que no es el más listo de Vox ni lo fue nunca, pues no se le ha ocurrido mejor idea que vamos a declarar que el Pleno del Ayuntamiento declare persona non grata a Pablo Iglesias, que para más siempre es madrileño. Ya solo faltaba, como bien dice aquí Alberto Olmos, que te hagan persona non grata en tu propia ciudad, la que has nacido y la que has pasado toda su vida. Entre otras cosas porque estas son cosas muy de la extrema izquierda, de declarar persona non grata. Recordemos que a Mariano Rajoy en Pontevedra, que es su ciudad natal, ya le declararon persona non grata. Y aquello era un disparate loco. Pero bueno, ¿qué ha hecho para ser persona non grata? Pues ahí va presidente del gobierno. Pues yo no estoy de acuerdo con lo que hace y con lo que dice. Bueno, pero eso no es un tipo del que debas avergonzarte. Y aun con todo, ¿qué es eso de persona non grata? Es el típico formulismo idiota. Porque significa algo que eres persona non grata. Te van a dejar, no sé, prohibir entrar en la ciudad o algo así. Te van a hacer pagar un impuesto especial por ser persona non grata. Típica tontería, bueno, de la que tiran evidentemente los fanáticos y los extremistas. Bien, esta historia es de Alberto, que pasó a Diobiecti y ahora ha vuelto al confidencial. Y es una pena porque muchas de las historias las tienen cerrado. Bien, nos cuenta Alberto. Nos cuenta Alberto, que está muy bien escrito, pues como todo lo que escribe este hombre. Hace años, Getafe declaró persona non grata a Donald Trump, ¿cierto? Hizo bien. Donald Trump no sabe que existe Getafe y tampoco pensaba pasarse por allí todos los días de su vida. Pues bien, es la típica tontería propia de unos concejales de pueblo. Bueno, aunque Getafe no es precisamente un pueblo, pero bueno. A su vez, todo un país, El Salvador, declaró persona non grata al escritor Horacio Castellanos Moya por su libro El asco. Thomas Bernhard en El Salvador. Y también fue un acierto. La condición de persona non grata en El Salvador aparece siempre en la solapa de sus libros. Y tiene como efecto inmediato unas ganas tremendas de leerlos. Quiere decirse que el baldón persona non grata solo puede ser o una chorrada o un honor. Una chorrada porque quien lo concede es irrelevante. Un pueblo de Lérida declaró persona non grata Felipe VI. O un honor porque quien lo concede es una dictadura a la que te has enfrentado. Un puñado de corruptos o un demente con poder. Madrid ha declarado persona non grata por Iglesias. No, no lo ha declarado. Quería declararlo Ortega Smith, que es distinto. Y desde luego, no es una chorrada. Tampoco es un honor porque de momento Madrid es bonito, democrático y hay elecciones el año que viene. Este pronunciamiento oficial solo puede entenderse como una muestra singularmente desquiciada de mezquita política. Hay que tener el corazón de piedra pómez y sangre en las venas como con cristalitos para declarar persona non grata en Madrid a alguien nacido en Madrid. De padres madrileños, con hijos madrileños y con toda una vida girando en torno a la ciudad. Lo he buscado y nadie en general suele ser declarado persona non grata en Madrid. Bueno, es que no hay ni forma de hacerlo, ya lo ha dicho el alcalde. Luego, ni los pederastas ni los que ponen o tratan de poner bombas, ni los asesinos ni los narcotraficantes, ni los catalanes, ni Piqué. Los catalanes serían los últimos en ser personas non gratas en Madrid. Y os lo digo muy en serio. Ni los que abren franquicias para desavivar cereales, que son los que realmente lo merecen. El motivo para infamar a Pablo Iglesias me da lo mismo. ¿Qué ha dicho no sé qué burrada sobre la policía municipal? Si no ha abierto un bar de cereales ni ha matado a nadie, no hay otro motivo que una delirante obsesión personal muy mal encaminada. Madrid no gana nada declarando persona non grata a un señor con casa en Galapagar. Pierde, de hecho, mucho de esaureola de Ciudad Abierta, acogedor y libre que lleva años publicitando Isabel Díaz Ayuso. Todo el mundo puede venir contento a la capital de España, salvo que uno que ya estaba en Madrid desde el día en que nació y al que le tenemos manía. No resulta muy atractivo una familia que te invita a comer en su casa bajo la premisa de que allí solo se envenenen unos hermanos a otros y nunca a las visitas. En 2016, esta bajeza institucional se llevó a cabo con Mariano Rajoy, como os comentaba, que fue declarado persona non grata en Pontevedra, su ciudad de nacimiento. Su ciudad. Por Podemos. Un Podemos local. También produjo una estomagante de desazón. No puedes declarar persona non grata a nadie en su ciudad. El poder te permite robar y hacer calles, poner nombres a pabellones y la banderita que te gusta, aplausazo a alguien que no veo muy bien. Si os poséis nombres normales, los me diría. Joder. Los que son los nombres, los nombres rarísimos. Bueno. ¿Y la banderita que te gusta en el balcón del ayuntamiento? No es poca cosa y hay muchas más. Pero lo que no debe uno dejar que le permite el poder es violar la sentimentalidad ajena. Almeida no es absolutamente nadie para decirle a Pablo Iglesias que la ciudad no le quiere. Ni Almeida ni el entonces alcalde de Pontevedra ostentar la representación sentimental de un municipio. Uno siempre es bienvenido. Non grata significa no bienvenido. Él hace a donde nació, a donde vive su familia, a donde ha delineado el paisaje de su vida. ¿Cómo vas a ser bienvenido en el único lugar? No vas a ser bienvenido en el único lugar del mundo al que puedes volver. Una ciudad es tu ciudad porque a todos los demás lugares del planeta vas, llegas o peregrinas. Pero solo a tu ciudad vuelves. No hay otra bienvenida que poder volver. Pero la política está para poesías. Otro más ahí en este achileado o algo. Sino para la pequeña pedrería del odio. También en el patio del colegio se declara persona no grata un niño cuando cuatro buzones no le dejan jugar con todos los demás un partido. Y sabes que ese niño, precisamente por eso y en ese mismo instante, representa como ningún otro al colegio. Bien, pues aquí lo que dice Alberto Olmos. El único fallo que tiene es que al final no se haya quedado persona no grata porque es que no hay manera de declarar persona no grata en Madrid. Ya lo ha dicho el alcalde. Que no existe. Que no hay procedimiento. Vamos, que no somos tan imbéciles como en otros lugares donde declaran personas no gratas a la gente. Ya sea por ridículo, como el caso de Donald Trump en Getafe. O por honor, como el caso de El Salvador. Aquí no se declara persona no grata a nadie porque esto es Madrid, que es la ciudad más abierta del mundo. Y aquí todo el mundo es bienvenido. Y no digamos ya a los nativos de la villa, como Pablo Iglesias. Yo soy paisano suyo y me toca los cojones, y os lo digo así sinceramente, pues que venga Ortega Smith, que por cierto también es madrileño, y se valga de una institución que pagamos con nuestros impuestos para tratar de denigrar a un tipo que tiene un programa de radio en internet, en iVoox concretamente, y en YouTube como yo. Pero, bien, que diga lo que le salga de las narices, y que se las vea con los sindicatos de la policía municipal, porque lo que dijo es, como bien dice Alberto, una burrada, nada más si uno es esclavo de sus palabras. Pero de ahí a que le monten una de estas. En fin, pues no lo sé. Yo sinceramente me siento hasta un poco interpelado, porque qué pasaría si no lo sé, si lo hacen conmigo. Yo soy madrileño, muy madrileño y mucho madrileño, que decía Rajoy. Me fastidiaría bastante. Que viniesen, no, es que has dicho no sé qué y esto no nos ha gustado, y entonces te vamos a declarar persona non grata en Madrid. Pero, ¿qué he dicho yo contra la ciudad y sus habitantes? No te has metido con la policía municipal. Ya, bueno, pues que la policía municipal me denuncie. Que nos veamos las caras ante un juez. Pero, ¿qué es eso de que el Ayuntamiento de Madrid, que tiene que estar a otras cosas, entre ellas a asfaltar bien las calles y mantenerlas encendidas de noche y a tener bien remunerados a los policías y contentos meterse con, bueno, pues con un podcaster, con un presentador de radio online que ha dicho una burrada, nada más. Yo espero, eso sí, que los policías se defiendan por su cuenta a través de los conductos que existen en un estado de derecho. Pero, ¿de ahí de llevarlo a esto? Pues nada, la tontería esta ha sido la comidilla. Y ha puesto, evidentemente, al alcalde, a Almeida le ha puesto contra las cuerdas. Y todo, pues no sé muy bien por qué razón. Estas cosas que tiene Vox, o que tienen muchos de Vox, que se les va la pinza, se les suelta y te vienen con una historia de estas. Que me parece muy bien que odiesa a Pablo Iglesias, a Ortega Smith, que me parece fenomenal. Bueno, pues reserva tu odio en privado. Nada más, porque además entenderás que a Pablo Iglesias además se presentó a las elecciones y a las elecciones le votó mucha gente en Madrid. Puede ser que no te caiga bien, ni política ni personalmente, pero a mucha gente políticamente le gusta. Y a otros muchos que no le votaron les cae bien personalmente. Bueno, simplemente les parece un ciudadano más, que tiene todo el derecho del mundo a vivir en Madrid. Y es más, debe de seguir haciéndolo. Porque en esta ciudad cabemos todos. No sé en otras, pero en esta cabemos todos. Y no es una sociedad fracturada. Sería una sociedad fracturada si gente como tú, Ortega Smith, estuvieseis solo vosotros al mando. En esta ciudad cabemos todos. Y cabe también Pablo Iglesias. Podemos pensar, no, pero si él pudiese, pues nos declararía personas non gratas a todo el mundo. Bien, pues si lo hiciese, yo sería el primero en quejarme y en decírselo. No hay que declarar persona non grata a los demás porque dicen o porque hacen lo que a ti no te gusta. En el caso de que digan lo que a ti no te gusta, como lo hicieron a Rajoy en aquella ocasión, porque Rajoy no había ni siquiera ofendido a la policía municipal de Pontevedra, que tendrá pocas razones para... Bueno, uno tendrá pocas razones para meterse con la policía municipal de Pontevedra porque es una ciudad muy bonita y muy tranquila en la que deben pasar muy pocas cosas. Pero toda esta historia es por lo de Isabel Serra. Bueno, aquel desahucio que esta mujer, al parecer, pues bueno, al parecer no, porque esto fue juzgado y quedó bastante claro, pues agredió a un policía municipal. Él dijo eso de que me traéis la cabellera, no sé, las típicas calentadas de este tío y a partir de ahí, pues nada, no se le ocurre mejor idea a Ortega Smith que salir con esta imbecilidad. Esperemos que no vuelvan. La figura persona non grata, persona no bienvenida y Madrid son incompatibles. No, no existe. Aquí todo el mundo es bienvenido. Todo. Y además es bienvenido para que se quede. Así que esto me alegro de que no haya prosperado. Y no me alegro tanto por Pablo Iglesias que la verdad me da un poco igual, pues como si quieren hacer el pino puente. Es lo mismo, pero me molesta que se lo hagan a cualquiera. Y no solo lo hemos procado, más todavía a los madrileños, a los que han nacido aquí y a los que han hecho su vida aquí. Y además que se sienten madrileños. Pero en fin.